Por esto un canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día para el Salvador. Quiero a todo el mundo de siempre hablar, porque Cristo a todos nos quiere salvar. Por esto un canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día para el Salvador. Quiero a todo el mundo de siempre hablar, porque Cristo a todos nos quiere salvar. Por esto un canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día para el Salvador. Quiero a todo el mundo de siempre hablar, porque Cristo a todos nos quiere salvar. Por esto un canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día para el Salvador. Quiero a todo el mundo de siempre hablar, porque nos quiere salvar. ¡Gracias!